Venga, vamos a casa. Vamos. Vamos a casa. Laila, no funciona. Voy arriba, solo será un minuto. Vale. Hola, soy Ewen. Siento no poder responderte ahora mismo. ¿Papá? 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 Eh, señora, vuelva su coche. La carretera está cortada. El Land Rover, que está vacío, apárquelo y venga a verme. Ah, no, disculpe. Señora. Por favor, ¿puedo pasar? No, lo siento. Venga, solo dos minutos. Lo siento, no puede. Es el escenario de un rinco. ¿Cuánto voy a tener que esperar? Hola, George. Informadnos con lo que os diga. De acuerdo. Hola, jefa. Vaya, qué tranquilidad. Enhorabuena. Dígaselo a los que están esperando en sus coches. Podía haber esperado al domingo por la mañana. ¿Alguien vio cómo caía? Nadie, al menos que sepamos. Esa pareja bajaba de dos niveles más arriba. ¿De qué hora llega? Salvo eso, nada. A ver... Aquella es la hija. Sí, era su noche de graduación. Por suerte no lo vio. Cayó desde más arriba. Ya. Esta es Laila. Ah. La inspectora jefe Stanhope. Hola, querida. Lo siento. ¿Es tu padre quien ha caído? Bien, escúchame, querida. Va a venir una persona a recogerte, ¿sabes? Pero nos vendría de maravilla que pudieras contarle a mi agente todo lo que ha pasado. ¿Crees que podrás? ¿Cómo ha caído? Bueno, eso es algo que voy a averiguar. ¿Estaba allí arriba solo? No lo sé. Estaba en el coche. ¿Van a dejarlo ahí? No, querida. Tienen que venir unos agentes especiales que serán los encargados de llevarse a tu padre. Lo siento. Lo siento, pero no puedo dejarla pasar. Por favor, aquella de diez. Vale. Mamá, ven. Pase. Con cuidado. ¿Qué ha pasado? No lo he visto. ¿Ver qué? ¿Y papá? ¿Se fue a comprar? ¿Dónde está papá? Señora Thorne. Hayden. No, señora. Es mejor que no pase. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Bueno. Vamos allá. Ha caído boca arriba, al menos. Mira en los bolsillos, Kenny. El ticket del parque. Está roto. A ver si pueden arreglarlo. Hecho. Un sitio raro para saltar. Sí fue lo que pasó. ¿Y esa cojera? Por un partido de fútbol. ¿Qué patadas dan esos bomberos? Debió de pagar ahí. Esto nos está diciendo que nos saltó al vacío, ¿verdad? ¿Por qué nos dice eso? Si iba a hacerlo, ¿por qué pagar? ¿Y por qué se vino hacia este lado? Tenga cuidado, jefa. Bien. Que este sea el escenario principal, pero que revisen por toda la zona. Y que miren también por aquí fuera, por si se agarró a algo. ¿Será un accidente? No lo sé. ¿Por? ¿En qué piensas? A lo mejor huía de algo. Puede que viniera alguien a por él y se arriesgó a saltar. Tal vez. Se golpeó primero la cabeza, lo que sugiere que no se subió al borde y saltó al vacío. ¿Le empujaron? No sé. Pero por cómo aterrizó, yo diría que cayó de espaldas. Fijaos. ¿Qué ha visto? ¿Qué ni vuelve? Ahí, mira. Parece que ha visto algo. Y no es que vaya a pedir cambio, ¿verdad? ¿No vería a su hija? No, dice que estaba en el coche en el nivel inferior. ¿Hay alguna cámara que cubra esa zona? No, solamente cubre la barrera de entrada y los cajeros de pago. ¿Y habéis descartado a todos los que estaban cerca de él? Así es. Entonces, si alguna persona llegó por las escaleras, las cámaras no habrían podido grabarle. Me temo que no. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que se cae? Unos cinco minutos, según uno de los conductores que oyó el golpe. Entonces él ve algo. Se va corriendo hacia ello. Pasa algo allí. Y después cae. Hay que averiguar qué. Que los agentes empiecen a preguntar. Y quiero un seguimiento de los coches que entraron y salieron. Nos falta alguien. ¿Qué es eso? El limpio parabrisas le seccionó una arteria. Lo habría matado de no haber caído de cabeza. ¿Caer de cabeza sugiere un empujón? No tiene por qué. Sugiere que no saltó al vacío, pero algunos suelen tirarse de cabeza. Como si se lanzaran al agua. Se habría dado contra la pared. ¿Hay señales de haberse peleado? No, no hay heridas defensivas. Entonces, si resulta que le empujaron, no fue porque se estuviera peleando. No. Y no ha sufrido más lesiones esta noche. Sin embargo, está esto. ¿De cuándo es el moradón? Menos de un mes. ¿Qué quiere decir eso? ¿La forma? O empujón de espaldas contra algo sólido. O contacto con algo. Es lo que puedo asegurar por ahora. También había bebido un par de copas de vino, pero diría que algo más de forma habitual. ¿Un bebedor alcohólico o un bebedor normal? Depende de lo que para usted sea normal. Superaba el límite para conducir. Pero iba a coger el coche. Pues eso nos dice algo. Pero no sé qué. No sé qué. Hola. ¿Inspectora jefe Veras Tanjo? Sí. Eres Cameron, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiere? Pues está tu madre. Ahora está en la cama. Vuelvan luego. Ya, bueno. Podríamos hacerlo, pero es que... es mejor cuando el hecho se ha producido hace poco. ¿Por qué tu padre fue a recogerte antes del baile? Yo vi el mensaje al salir de mi clase. Llamó a su profesor y Owen contestó antes. ¿Y por qué llamo a tu profe? Algunas chicas de mi clase. Ya sabes. Dicen cosas. Son comentarios. Estamos acostumbradas. Lo estás haciendo bien. ¿Viste a alguien que estuviera por allí? No, no vi a nadie. ¿Qué es lo que hiciste anoche? Salí con mi amigo. Volví antes que mi madre y la poli. ¿Quieres un número? ¿Tu padre se quedaba en casa los sábados? Sí. A veces se iba al pub, pero menos últimamente. Quería dejar de beber. ¿Tenía planes para el finde? Iba a jugar a los bolos. Los lunes iba a la playa a limpiar con no sé qué proyecto ecologista. ¿No había indicios de depresión o intenciones suicidas? No. Nada. Nada de eso. No sería capaz. Eso no le pegaba. Notó si estaba algo más estresado en el trabajo, tal vez. Su jefe le presionó un tiempo, la verdad. Pero dijo que ya no. Creo que él trabajaba en los muelles. Sí. ¿Algún plan a largo plazo? Pues estaba lo de Laila. Sé que iban a adoptarla. Ah, bien. ¿Cuánto lleva con tus padres? Tres años. ¿Se podrá acabar? ¿La adopción? ¿Esto lo retrasará? No lo sé. Deduzco que no. Siento que quiero hacer algo, pero no sé qué. Hemos encontrado unos moratones en el cuerpo de su marido. ¿Tiene alguna idea de qué pueden ser? Sí. Se cayó una vez al salir del SIP, el pub, hace tres semanas. No iba borracho. Fue un accidente. Fue lo que me dijo. Puede que tengamos que contemplar la posibilidad de que alguien más esté involucrado en la muerte de su marido. ¿Qué... ¿Qué insinúa? ¿Que una persona desconocida le empujó? ¿Y quién? ¿Él tenía problemas con alguien? No... Que yo sepa. ¿Ha hablado Helen con alguien de los monjes? Sí, van a hacer algo en su honor. Ah, entonces él ha querido. Y además... Laila es de acogida. ¿Ah, sí? Van a adoptarla. Pues entonces podemos preguntar a servicios sociales. Que Helen se ponga con ello. Así que no tenía conducta suicida, tampoco disputas conocidas. ¿Cómo vamos con las cámaras de seguridad? Continúan repasando todos los vídeos. ¿Su listado telefónico? Aún no, pero había unas huellas en el cadáver. La policía detuvo a un tipo después de una pelea en la calle Bloomfield hace tres semanas. De ahí podrían ser los moratones de la espalda. Tal vez, pero ese tipo se hacía llamar Owen Pearson. Y este es Owen Thorne, ¿verdad? Así es. ¿Se sabe algo del otro con el que peleó? No. Así que mintió a la policía sobre su identidad. ¿Por qué haría eso? Le dijo a la policía que había sido culpa suya, que fue una discusión de bar que fue a más. Así que bebía, se peleaba y además mentía a su mujer. Esa no es la imagen que nos han dado en su casa, ¿no te parece? Jefa. ¿Dónde fue la pelea? En esa esquina de allí. Debería entrar. Hay mucha gente. Muy popular. La empresa habrá invitado a copas. Hola, ¿qué les pongo? Ay, no me tiente, querido. Estamos investigando la muerte de Owen Thorne. Ah, ya. ¿Le conocía? Sí, era un cliente asiduo. ¿La última vez que vino? Eh... Pues hace ya tiempo. ¿Fue la noche de la pelea? No sé de qué habla. Pregúnteles. Sé que aquí nadie quiere hablar de nada. Pero venga, chicos. Un hombre ha muerto. Por eso hemos venido. ¿No por la barra libre? Vale, empecemos por la pelea de ahí fuera. ¿Alguien la vio? Pueden ayudarnos a no equivocarnos. ¿Entienden? ¿Hizo algo importante que debamos saber? No. Al contrario. No se centraba en el trabajo. Y hubo un accidente. En marzo. No comprobó el equipo de seguridad y un chico murió. ¿Y usted cree que...? Fue el responsable. Hablando a las claras. ¿Alguno más piensa así? Alguien más no. Todo el mundo. O混zor... Muerto tras caer desde lo alto del Parking Eastgate. Hay ciertos indicios de que se encontró con una persona o personas no identificadas instantes antes de su muerte. La trayectoria de su caída sugiere que cayó de espaldas, pero sus lesiones no confirman que alguien le empujara. Pero hasta estar seguro, su muerte será sospechosa. No tenemos una foto menos macabra, otra que nos dé una imagen algo más humana. Un selfie hecho por su hija, sacado y colgado en redes sociales 20 minutos antes de la muerte. Se ve a una persona muy contenta. También a ella. Para la familia todo parecía estar muy bien, pero nuestra investigación preliminar sugiere que sus colegas le culpaban por un accidente mortal en el trabajo. Un joven llamado Tom McKittrick murió el marzo. ¿Has hablado con la dirección de los muelles? Sí, pero dicen que hablemos con inspección. Me da la impresión de que están... Dando largas. Sí. Bien que no decaiga. Aunque sea incómodo, hablemos con la familia del chico. ¿Eso es lo que vamos a hacer? ¿Relacionarlo con su muerte? Hasta que tengamos algo mejor. Una discusión por un sitio. Eso valdría. Lo de aparcar es muy serio. Kenny, ¿cómo vamos con su teléfono? Han sacado la SIM y están esperando a la compañía. Bien. ¿A dónde vas? Tú te quedas aquí a curarte bien la pierna. Kenny, ven conmigo. Los de servicios sociales quieren saber si creemos que el hogar es un entorno apropiado para Laila. ¿Apropiado? ¿Cómo? Imagino que preguntan que si la familia está bajo sospecha. ¿Lo están? ¿Qué hay del hijo? Cameron. ¿Hemos confirmado que estaba con su amigo? Una patrulla va a ir a verle. ¿Es adoptado? Sí. Y de acogida han tenido a varios. Por eso nos preguntan antes de decidir. Bien. ¿Qué sabéis de la madre? ¿Dónde estaba anoche? En el centro de Ocio Hattington. La profesora de baile viene a declarar. Ya. ¿Entonces están bajo sospecha? Pues, di la verdad. En este momento la familia no está bajo sospecha. Vale. Bien, bien. La central no me ha avisado. No les hemos dicho que veníamos, querida. Deberían hablar con alguien de Londres. Solamente queremos ver su despacho, a ver si nos hacemos una idea de su día a día. Ya sabe. ¿Su familia está bien? Pues en shock. Les escribiría algo, pero... ¿Qué les digo? Claro. Vino el viernes. ¿Y estaba como siempre? Mucho más callado últimamente. Pero tendría problemas en casa. ¿Y en el trabajo? Hubo una víctima siendo supervisor, ¿no es así? Eso, pregúntenlo en la central. Yo no sé nada. Nos basta una idea general. Un muchacho, Tom McKittrick, quedó atrapado bajo un palé. Alegó defectos en la plataforma de seguridad. ¿Y eso en qué se tradujo? Denuncia por negligencia. Acabó hace un mes. Insistieron en la plataforma, pero las pruebas de seguridad que se hicieron... ¿Y era tarea de Owen hacer las pruebas de seguridad? Sí. Las firmaba y las archivaba. Por eso ganamos el juicio. Por eso y... ¿Y por qué? Encontraron cannabis en la sangre de Tom después de su muerte. No digo que él tuviera la culpa, pero... ¿Y por qué la gente de aquí culpa a Owen? El padre de Tom, Mick, lleva años aquí. Habrán oído cosas. ¿Y ese tal Mick está hoy? No. Se fue en junio. Creo que el término amable es crisis nerviosa. ¿Tú sabes cómo encaja en el tiempo la no admisión de la denuncia de Mick con la pelea en el pub de los estibadores? Creo que fue el día después. Pues podría estar relacionado. Tal vez. Sin trabajo, sin indemnización... Mala combinación para un sábado noche. Mick McKittrick. ¿Sí? Tenemos que hablar con usted. ¿Inspector? ¿Es por lo de Tom? ¿Ya tienen algo? ¿Ella está bien? Ellie. En shock, parece. Será duro para ella. Sé lo que se siente. ¿Qué quieren de mí? Bueno, tenemos entendido que culpaba a Owen de la muerte de su hijo. Así es. Sí, es verdad. ¿Puedo saber por qué? Mire, Tom sabía lo que hacía, así que lo lógico es que el equipo no estuviera bien. Me había visto hacerlo desde niño. La empresa dice que el equipo se comprobó. ¿Qué van a decir? Llevaba meses vagueando, todos lo sabían. ¿Por qué creen que estaban de mi parte? ¿A qué se refiere con lo de vaguear? ¿A qué va a ser? Estaba ausente. Como en otra parte. Le conocía de hacía 15 años y no quiso admitirlo. Se puso en plan jefe y me mintió. Me merecía algo más. ¿Se peleara aún por eso? No. ¿A la salida del ship, hace tres semanas? No. ¿Dónde estuvo el sábado por la noche? Estaba en casa. Si futuro, ¿dónde iba a estar? Revisaré su teléfono y su coche. Trataré de dar con el agente que detuvo la pelea para que le identifique. A ver, oh, bueno. Le dijo a la policía que la pelea fue culpa suya, ¿no? Sí. Entonces, si es cierto que Mick le atacó a la salida del patio o no lo dijo, ¿pudo ser porque se sentía culpable por lo del accidente? Quizá. Podría ser la explicación. Es una posibilidad, ¿verdad? Sí. Si lo piensas, a lo mejor por eso no le habló del accidente a su familia, por lo que pensaran. Llama a la familia, vamos a tomarles declaración. Y habla con inspección de trabajo, a ver si hay algo que se les ha pasado. Qué va. A esas figuras nunca se les pasa ni una. Voila. El móvil de Owen, como nuevo. ¿Algo reseñable? Siete llamadas de un número privado diez minutos antes de su muerte. Así que alguien estaba persiguiéndole. Bien, a ver si localizas ese número privado, máxima prioridad. Ay, no, espera. Kenny, dame el móvil de McKittrick. Trae. Veamos si Owen está aquí. Sí. Mick McKittrick. Entonces no fue Mick el que le llamó esa noche. ¿Y los mensajes? Todos eliminados. Estamos recuperándolos. Con que los borró todos. ¿Por qué? ¿Qué estaría tramando? Ausente en el trabajo. Bebía. Para la familia todo estaba en orden. ¿Hemos confirmado que Cameron estaba con su amigo? Sí, lo confirma. Y los vecinos le vieron volver antes de que llegásemos con la madre y la hermana. ¿Querías algo? Sí, perdonen. Bethany dijo que viniese si encontraba algo. He estado repasando los vídeos de las cámaras de la calle. Bien. Sí, eso, Owen. ¿Quién es el otro? Eso no lo sé. Entonces amplíalo para que los agentes lo identifiquen. Le conozco. Logan Telly. Un cabello. De poca monta. Es más, el chico de los recados. Pero Owen no tenía nada en la sangre, ¿verdad? No. ¿Qué tiene que ver ese con nuestra víctima? No. ¿Qué tiene que ver ese con nuestra víctima? Utilizó su abono de transportes de Hattington a Newcastle a las seis de la tarde. ¿Nos mintió? ¿Sobre dónde estaba? Y podemos situarlo en Newcastle al mismo tiempo que Owen. Y a mí que me daba pena. Un momento. Está ahí. Llévalo al fondo. ¿Cuál es su excusa para mentirnos? Va en autobuses para calentarse. Dice que se olvidó. Sabemos que no estaba en casa, así que ¿dónde estaba? Venga, es por su propio bien. Sabemos que le guardaba rencor y que tenía motivos para matarle. No me haga perder más el tiempo y dígame dónde estaba. Lago coches. Junto a la estación. He pedido subsidio por invalidez. Por eso no se lo dije. Uy, aprovechándose del buen contribuyente, ¿verdad? Me han quitado el paro. Estoy desesperado. Pero pensaba devolver el dinero con la indemnización. Compruébalo del lavacoches. Y de paso, llévate mi coche. Hazme el favor. Diles que me lo laven a fondo. Ahí están las llaves. ¿Qué tenemos? La ficha de Logan. Nada violento. Todo por drogas. Distribución, posesión... ¿Compareció ante un juez por abandono infantil? Sí. Quédense aquí y esperen. Perdió la custodia en marzo de 2020 por dejar a su hija sola en casa. Actualmente en casa de acogida. Es el padre de Laila, ¿verdad? Se topó con él mientras yo iba a comprar. Muy bien. ¿Y por qué no lo comentaste? Creía que sí. No. ¿Y hablaste tú con él, querida? Papá, Owen, no me dejaba. ¿Por qué? Sabía que me afectaría. ¿Sabía que Laila le vio? No me lo dijo. Pero está afectada. Sería por eso. ¿Contactaba con él? No. Nos habríamos enterado. ¿Suele ocultarles cosas? No. Ahora ya no. Desde que la tenemos, es otra chica. Responsable. Buena. Confiada. Estamos orgullosos. ¿Manteníais un contacto habitual? No. Nada. ¿La última vez que le viste? Bueno, antes de irte a comprar. Antes del baile. Ah. Estaba esperándome. Quería verme con mi vestido. Entrar conmigo. Los padres no podían entrar. Si no, Owen habría venido. Así que, empezó a meterse con Owen, diciendo que yo no le importaba. Me enfadé mucho. Él se fue. Mi profesor llamó y... Owen vino a por mí. ¿Tú crees que él lo siguió hasta el parking? No lo sé, pero... Dice que viva con él. Que no va a hacer nada. Que le meta en líos. ¿Quieres vivir con él? No. Quiero que me adopten. Ellos sí que me quieren. Él no. Laila, si no estabais en contacto... ¿Cómo sabía lo de la graduación? Entra en mis redes. Todo el rato. Hace comentarios. No me deja en paz. Gran noche, Eva. La mejor familia del mundo. Dijo que era para mandarles un mensaje a las chicas de su clase. Mandárselo a su padre, más bien. No para restregárselo, sino para hacerse notar. Pobrecilla. Espera. Esta está hecha en el parking. Si Logan la había visto, pudo haberlo seguido hasta el parking. Tengo prohibido ir al centro, ¿no? Por una orden de alejamiento. Pues se la asaltó. Sabemos que siguió a su hija hasta la graduación de su clase. Y le grabaron las cámaras del callejón que hay detrás del puesto de patatas. Vaya, ahora... No puedo comer patatas. Donde tuvo un altercado con Owen Thor. ¿Y? ¿Qué? Apareció muerto 20 minutos más tarde. No lo sabía. ¿Laila está bien? No mucho. Ya no van a poder adoptarla. ¿Es eso lo que querría? ¿Por qué fue a verla? Quería despedirme antes de la adopción, nada más. Claro. Ver cómo iba vestida. ¿Por qué? En la última visita programada usted ni apareció. Fue porque tenía que fichar con este trasto. Me la jugaron a posta. Pedí una cita que pudiera cumplir. ¿Qué fue lo que le dijo a Owen en el callejón? Yo solo quería pedirle perdón a mi hija. Nada más. Sabía que estaba molesta. Pero Owen me despreció. Me hizo quedar como un loco. Eso le encantaba. Demostrar poder. Y le dejó irse sin más, ¿verdad? Sí. Le llamé sucio pervertido. Y luego me marché. A ver. ¿Quién quiere vivir con los hijos de otras personas? Miren, la tiene idiotizada. Métanse en su Facebook. Es todo el mejor papá del mundo. Pero no la quieren como yo. No llevan su sangre. Y la quería también cuando la dejaba sin comida durante días. ¿Mientras se iba de juerga? Yo estaba enfermo. Cuando sea mayor, ella lo entenderá. Bien. Deténle por sospechoso de asesinato y consíguele un abogado. Mándale también una muestra de ADN a Marcus. Y quiero una analítica completa, a ver si está limpio. ¿Lo tienes? Sí. Bueno, atentos. Vamos a centrarnos ahora en este tipo. Logan Telly. Él es el padre de Laila. El motivo más posible, una discusión por Laila. Querría intentar que la adopción se parara. Han llamado los de seguimiento. Bien. ¿Han situado a Telly en el parking? No. Su GPS sitúa a Telly en el Morrison al mismo tiempo que Owen está pagando en el cajero. ¿Qué pasa? Vaya. De acuerdo. Cambio de planes. No le detengas por sospechoso de asesinato, pero que no se salte la orden de alejamiento. Volvemos a estar como al principio. Jefa, tenemos los datos del móvil. Su último mensaje fue a alguien llamado Hannah. ¿Hannah qué? Pone, lo siento, no puedo ir esta noche. Estoy resfriado. ¿Resfriado? Pues nadie nos ha comentado que Owen estuviera resfriado, ¿verdad? Eso es antes o después del mensaje para ir a recoger a Laila al baile. Es antes. Hannah responde, no importa. Y tenemos una foto del perfil del contacto. Bien. Pues llámala y dile que venga. Teléfono fuera de servicio. Le han quitado la SIM. ¡Hannah! ¿Vienen por Logan? No. No, ya no le consideramos sospechoso. ¿Ves? No podía ser culpa tuya jamás. ¿Lo entiendes? ¿Podría identificar a una persona? No la conozco. ¿Quién es? Queremos localizarla. ¿Por qué? Dime tu cielo. No. No lo reconozco. Pues creemos que su marido estuvo comunicándose con ella poco antes de morir. ¿Le comentó él si iba a verse con alguien? No. Me dijo que iba a quedarse. ¿Y cabe la posibilidad de que fuera mentira? ¿O que cambiase de plan? Puede. Si tenía una buena razón. Cam, ¿esta chica es amiga tuya? No, no. Era voluntaria con papá. En la ONG. Ah, sí. Tiene sentido. Él fue su mentor en una para los sin techo. Sí. Conocí a mucha gente. Sí. Bien. Pues muchas gracias. Lo investigaremos. Me preguntaba si era el mismo Owen del que he oído hablar por la radio. Qué triste. Es realmente triste. ¿Desde cuándo era voluntario? Hace un año. Puede que más. Lo hacía muy bien. Tenía mucha experiencia con jóvenes con problemas. ¿Trabajaba esta chica con él? No. Era Hannah Ferris. Una usuaria del servicio. Anda. ¿Y usted los emparejó? Fue él quien nos la trajo. ¿Así es como funciona? No. Servicios sociales es quien nos pasa los casos. Pero creo que ella mendicaba. Estaba muy mal. Pesaba muy poco. Él nos pidió que le buscásemos alojamiento. Eso no le pareció raro. Qué va. Le conocíamos. Y estaba desesperada. Nos pareció lógico. Lo era, ¿verdad? ¿No era verdad? No es precisamente un hotel cinco estrellas, ¿no crees? Si Owen intentaba ligársela... Siempre paga puntual. ¿Problemas? ¿Incidentes? No, no como otras. ¿Hace cuánto que vivía aquí? Creo que unos seis meses. Su horario es muy raro. ¿Haciendo qué? ¿Este por aquí? A mí me parece que es de Manchester. ¿Ha visto a este hombre? Sí, que le he visto. Aparca su chrisler ahí fuera. ¿Cuánto? ¿Una vez? ¿Más de una vez? No, una vez a la semana. Decía que era su amigo, pero yo supuse que era... un cliente. ¿Hanna Ferris? Sí. Inspectora jefe Stanhope. Investigamos la muerte de Owen Thor. Ah, sí. Lo sé. ¿Qué quieren? Ah, charlar un rato. Vale. Pero díganselo a mi jefa. Ya he parado antes. ¿Recuerdas haber recibido este mensaje del señor Thor? Lo siento, no puedo ir esta noche. Estoy resfriado. Lo envió a las siete y media de este sábado. Sí, claro. ¿Por qué quedasteis? Por mi cumpleaños. Nos habíamos visto en el pub y dijo que a lo mejor se pasaba. ¿Podemos ver tu móvil? Lo perdí ese sábado. Creo que me lo robaron. Cuéntame cómo conociste a Owen. En una ONG. Jamstart. ¿Eso no es lo que nos han contado? Pues es así. Sí. Yo mendigaba. Él me encontró y me buscó una habitación. ¿Y cuánto fue? Hace seis meses. ¿Y erais amigos desde entonces? Qué va. Nos veíamos de vez en cuando para hablar de la vida. ¿Dónde? Me recogía y nos íbamos a un café. ¿Y a la habitación? Sí, no era nada raro. Supuse que lo hacía para demostrar que cuidaba de adultos vulnerables. Iba a adoptar y quedaba bien. ¿Tu casera cree que podría ser un cliente? No, ni mucho menos. ¡Por Dios! No soy una traficante. Además, apenas le conocía. Ya pues, eso no te impidió invitarle a tu cumpleaños. Invité a muchos más. Pero es raro, ¿no? ¿Te doblaba la edad? Para mí no es raro. No me acostaba con él, si es lo que insinúa. Pregunte. Venga, pregunte. A Caza, Mario... Es mi jefe y también me dobla la edad. Todos fueron. Owen dijo que estaba enfermo. Traté de quitarle hierro. ¿Por qué me preguntan a mí? Porque no le mencionó a nadie de su familia que había quedado contigo. ¿Por qué crees que lo haría? No lo sé. Tendría otros planes o se le olvidó. Me voy a trabajar. De verdad, no sé qué más decir de lo que ha pasado. ¿De dónde eres originariamente? No eres de por aquí. ¿Manchester? Rochdale, pero sí. Me vine con unos amigos, pero me distancié. Bueno, investigaremos tus movimientos el sábado por la noche. Mira, me parece que no es lo ideal. ¿Vivir en un hostal, en Lonely Road? ¿No puedes volver a casa? ¿Tienes familia? Mi madre falleció. Oh, lo siento. Tranquila. Me he recuperado. Dele mi pésame a él y ya a los demás. ¿También te hablaba de su familia? Sí. Siempre hablaba de cómo el amor puede cambiar vidas y... cursiladas de esas. ¿Y ves, Annie? Está comprobando coartadas. Bueno, tú me vales. Llama a servicios sociales de Rochdale a ver si localizan a Hannah Ferris. Dice que no había nada raro entre ellos dos y yo me inclino por creerla. Aunque un hombre de esa edad, una joven, nunca habla de ella, la borra de su teléfono, todo eso apesta inapropiado, ¿no crees? Pues si estaba, ya sabe, con chicas jóvenes, ¿no hay que avisar a servicios sociales para proteger a las otras? Sí, la verdad es que sí. Avisa por si acaso. Señora, han traído esto del servicio forense. Una pisada. La descubrieron anoche con rayos uva. Estaba en el borde por el que cayó. Creen que no es de paso. Con esa forma y ese tamaño, tiene que ser de una mujer, ¿no? Jefa, el móvil de prepago que llamó a la víctima lo compraron el año pasado en Heaton Chapel. Está en... Manchester. Sí. Muy bien, Kenny. Muy bien. Creemos que fue el móvil de Hannah el que le llamó justo antes de morir. Por favor, dime que su coartada no se confirma. Lo siento. En su trabajo tienen fotos bebiendo esa noche. Eso la sitúa en el labrince hacia la hora de la muerte. Bien, vuelve a la oficina cuando puedas. Jefa. ¿Qué haces tú aquí? ¿No estabas comprobando coartadas? Comprobaba la de Ellie. Vengo desde el centro de ocio de Hattington. Y he tardado. Siete minutos menos de lo que tardó ella. ¿Has corrido? No. Vale. Entonces, por un pelo, pudo llegar aquí antes, empujarle al vacío o lo que fuera, y luego volver para que la vieran los agentes del cordón. Por los pelos. A veces con un solo pelo basta. A ver, ¿qué os parece? Hannah llama a Owen una y otra vez, porque no vamos a especular. Está borracha, eso podría ser un motivo. Entonces, Ellie aparece, nota que está al teléfono con Hannah, saca conclusiones acertadas o no, y decide plantarle cara. Así que le sigue hasta lo alto del parking. Y eso es lo que ve Owen cuando se vuelve. Sí, tiene sentido. Ella le planta cara, se pelean y... No me cuadra. El tiempo es muy justo. ¿Seguro que salió al terminar la clase? Sí. ¿Dónde está la declaración de la profesora de fitness? Aquí tiene. Oye. No me he equivocado con las horas, hablé en persona... No, pero se te ha pasado algo importante. ¿Qué? Coge tu abrigo. Es ella, ¿verdad? Bueno. Creo que va a ser mejor que vaya yo sola. Hola, mi amor, soy yo. Oye, no sé si te ha llegado el mensaje sobre Laila. Si no me llamas en diez minutos, voy yo a por ella, ¿vale? Que te diviertas. No lo borré, ¿vale? Es que... Casi lo hago. Dele a guardar. No voy a borrarlo. Tenga. ¿Por qué quería oírlo? Bueno, usted me dijo que vio el mensaje sobre Laila al terminar la clase. Y que fue directamente. Pues hemos hablado con... ¿Jenny se llama? Jenny, sí. Y nos ha confirmado que se fue usted al final. Exacto. ¿Puedo leerle su declaración? Ella dice... Ellie me dijo que iba a ir a recoger a Laila antes y cancelé la cita en el restaurante en el descanso. Sí. Íbamos a ir a cenar después. Y al terminar la clase, Ellie se marchó enseguida. Lo que he dicho, ¿no? Pues no. No, usted dijo que vio ese mensaje al terminar la clase. Pero si Jenny canceló lo del restaurante en el descanso, usted tuvo que ver el mensaje casi a la mitad. Así que, ¿por qué no se marchó de allí inmediatamente? ¿Por qué fue? Quería terminar la clase. Verá, es que me da en la nariz que está usted muy entregada a Laila. Así que tuvo que ser un motivo más importante para haberla dejado en la ciudad llorando. ¿Estaban enfadadas? Ajá. ¿O era con él? No. Escuche, querida, es muy posible que podamos situarla en el parking en el momento de la muerte. Sería mucho más fácil para las dos que confesara de una vez. Owen no solía estar donde decía. Vi un ticket de parking. Estaba escondido en su cajón. Ponía una hora en la que debía estar trabajando. Esa noche... Sentí que iba a hacer algo que no me había contado. Y pensó que si iba a por Laila, Owen no podría hacer lo que usted creía que podía haber pensado hacer. ¿Y por qué no nos contó todo eso desde el principio? Esperaba que fuesen paranoias. ¿Me ponía los cuernos? No puedo confirmárselo. ¿Cree que se los ponía? Presiento que ha sido incómodo. Tenía sus sospechas. Así que dejó que él la recogiera. ¿Ha admitido un motivo? Uf, es mucho decir. No me ha dado la impresión de estar tan enfadada como para empujar al marido. Una mujer despechada empuja como diez hombres. Me da que se autoengañaba. ¿O qué fue lo que dijo Logan Telly de Laila? Que la tenía idiotizada. Tal vez Owen fuera de los que se salen siempre con la suya. No lo sé. A lo mejor era un buen tipo y esto fue un encuentro fortuito. Y esa huella no tiene nada que ver con él. Solo es de otro pobre diablo que intentaba suicidarse. O puede que quisiera suicidarse al ver esto. 90 libras de multa de aparcamiento. Las tengo peores. Espera, déjame ver. 5 de marzo. De las 8 de la mañana a mediodía, aparcado en la avenida Lovell. No me suena. ¿Dónde está? ¿Eso qué más da? La ficha. Ese día fue cuando cayó el palé sobre ese chico y le mató. Cuando Owen estaba haciendo las pruebas de seguridad. Podemos situar a Owen fuera de los muelles el día que supuestamente estaba comprobando el equipo. ¿Sabemos por qué estaba aparcado donde estaba? Avenida Lovell, junto al parking del hospital Mountford. ¿Estaba en el hospital? Todavía estamos en ello. Vale. Kenny, ¿cómo se le pasó esto a la inspección de trabajo? Owen fichó en el muelle y la prueba quedó registrada en el programa que controla los procedimientos. ¿Y puede manipularse? Por lo visto, los datos se meten desde un ordenador de los muelles. Así que supongo que sí. Bien. Gloria. Gloria. Hola. Uy, no. Vale. Oiga, el día en que murió ese joven. Fichó usted por Owen como si estuviera en el trabajo cuando no estaba, porque alguien lo hizo. Me llamó a primera hora. Dijo que se retrasaba. Un problema familiar, creo. Le dije que ficharía por él para que no le quitasen un día libre. Sé que hice mal. Pensé que iba a ser solo una vez. Era un hombre responsable. ¿No? Nos han contado que vagueaba. Pues a mí no me parecía que vagueara. Así que se metió en el sistema y falsificó las pruebas. Dijo que las hizo, pero que no estaban registradas. ¿Lo cree todavía? Lo creía, pero tal vez me convenció. ¿Para qué? ¿Para encubrirle? Da igual la verdad. Da igual Mick McKittrick. En aquel momento yo solo intentaba hacerle un favor. Estaba sometido a mucha tensión. Creía que perdería a su hija si sospechaban de él. Me pareció un precio demasiado alto por no tachar una casilla en el sistema. En aquel momento yo le creí, ¿sabe? ¿Y cuál era la crisis familiar? No lo sé. ¿Con la que se armó y nunca le preguntó? No volvimos a hablar del tema. Fue una mentirijilla. Que se hizo enorme. Gloria Edwards fue quien cubrió a Owen. Fichó por él cuando estaba en el hospital. ¿Puedes comprobar su coartada? Dice que estaba comiendo sola en un restaurante de Keysight. ¿Estaba en la zona? Estaba en la ciudad, sí. ¿La mujer misteriosa del parque? Podría ser. Tal vez llegó allí a pie. ¿Cuánto será? ¿Unos diez minutos? ¿Y si el encubrimiento se torció? Ella le amenaza con tirar de la manta. O él, o los dos. Tienen una bronca y él cae. Sí, es posible. Pero lo lógico sería que se mantuviesen unidos, ¿verdad? Ve ahora mismo al hospital y averigua qué hacía Owen allí. Y Helen habla con inspección de trabajo y diles que tenemos información de Tom McKittrick. Es así que podemos resolverlo, al menos. No es que el equipo estuviera defectuoso, pero con las pruebas manipuladas tiene todas las de ganar. No sé si tengo fuerzas. Puede conseguir el dinero. Yo no quería el dinero. Quería que supieran que no fue culpa de Tom. Eso no borra lo del cannabis, ¿no? No. Debí darme cuenta. Evitarlo de alguna forma. ¿Dónde estaba Owen? ¿Estaba en el pub? Bueno, creemos que estaba en el hospital. Entonces, puede que fuera por una buena razón, no que le traía sin cuidado. No me acuerdo de la semana pasada, menos de marzo. ¿Hubo algún problema familiar aquella mañana? No. Me acordaría. Señora Thor, por favor, piense. Es importante. ¿Se cree que miento? Lo que creo es que sí hubo un problema familiar, sobre todo un ingreso hospitalario. Eso podría querer ocultarlo, sí. ¿Por qué? ¿Por qué iba a hacer algo así? Para empezar, servicios sociales estaba vigilándoles, evaluándoles semana sí, semana no. Y se jugaba mucho con eso. ¿Le pasó algo malo a Laila? No. Si le hubiese pasado algo, lo habríamos dicho. No vamos por ahí contando mentiras, ocultando cosas. Esta mañana me ha dicho que su marido no era especialmente sincero con usted. Es esa chica. ¿Qué hacía con ella? Aún no estamos seguros. Dígamelo. Mamá, papá no lo haría, ¿vale? Te quería... Deme su teléfono y yo se lo preguntaré. No, mamá, no puedes. Pues entonces, ¿qué hago? ¿Quedarme sentada esperando a la próxima bofetada? Por cierto, es cosa suya que ya han parado la adopción. ¿Es posible? Sí. Estamos obligados a decirles que seguimos investigando a su familia. Lo siento. Pues muchas gracias. Gracias. Eso era lo que se agarraba. Se llama Gloria Edwards. Sí. Sí que la vi. Estaba sola. ¿Había reservado mesa? La 5 es para gente sin reserva, así que puede que no. Pero estuvo. Seguro. Está aquí. Bueno. El mismo día que Owen desaparece del trabajo y está aparcado frente al hospital, entra una mujer en el hospital con el nombre de Ferris por intoxicación etílica. ¿Hanna? Pero se llevan a la paciente antes de completar el ingreso y la enfermera lo apunta como pérdida de tiempo. Pero sabemos que a Hannah le gusta beber. Así que... Así que... A lo mejor... Hannah se emborracha. Quiere atención. Quiere que él venga corriendo a ella. Estaba fingiendo. Bueno, era una falsa alarma. Él vuelve del trabajo a mediodía. Pero no puede contarles la verdad de por qué llega tarde porque... tiene una relación. Sí. Puso a su amante como su pariente más cercano. Ah, venga, jefa. Eso he tenido que impresionarla. Claro que me ha impresionado. Mucho. Pero se te escapa lo evidente. Ella no es su amante. Es su pariente más cercano. Ah, vamos. Mi madre la encontró por internet. Dijiste que estaba muerta. Antes de morir. Lo descubrí en su portátil y vine a buscarle. ¿Y todo eso de mendigar era mentira? Quiso pagarme el alquiler. Y le dije que no. Pero... no tenía nada y... dejé que me metiera en la ONG. ¿Se alegró de que fueras a buscarle? Sí. Montamos una fiesta. Yo estaba fatal. Él no estaba emocionado, pero... tampoco era de piedra. ¿Por qué viniste a buscarle? Porque sí. ¿Qué habría hecho usted? No digo que haya que vivir siempre para tus hijos, pero... necesitas saber de dónde vienes. ¿Y tú de dónde vienes? De una idiotez. Eso lo dejó claro. Antes de adoptar a Cameron, creo que él y él no pasaron una buena época. Por lo del tratamiento de fertilidad. En fin, una noche... salió, salió con mi madre y ¡pam! Llegué yo. Una de una. Por eso no quería que su mujer lo supiera. No es algo bonito. ¿Y nunca llegó a tener una relación con tu madre? Sí. ¿No? Solo la preñó. Se lo pidió, pero... él pasó de todo. Se fue a Manchester a empezar de cero. Se casó. Le duró unos minutos. Como un día me dijo, quedarse embarazada le jodió la vida. Pero... lo he superado. ¿Por qué le buscó tu madre por internet? Para torturarse. Estaba como una regadera. ¿Y cómo murió? Se suicidó. Hanna, ¿tú culpas a tu padre por abandonarte? Pero no como para matarle. ¿Cómo te sentó que se perdiera tu cumpleaños? Tendría algo, seguramente. No éramos su prioridad. En serio, no me importó. Vale. ¿Por qué te hospitalizaron? ¿Cuándo? Hace unos meses, en marzo. No. No sé nada de eso. Llamaré al hospital, a ver si miente. Eso no cambia que en el momento de la muerte estaba en un club con sus amigos. Piensa. ¿Qué nos dice el hecho de que tuviera otra hija? Biológica, además. Creo que eso le da a la madre un buen motivo para cabrearse, ¿no? Puede. Tráeme a la madre para un interrogatorio. O debería fijarme en Laila. Una chica de su edad, capaz de... Señora, este tipo lleva esperando una hora. El de los muelles. ¿Me esperaba a mí? Sí. Yo... nos hemos enterado. ¿Enterarse de qué? Que le ha conseguido a Mick sus pruebas. Ah, cierto. Sí, es verdad. Es buena noticia. Pues en mi pueblo una buena obra se merece otra. Vi la pelea. ¿A la salida del pub? Sí. No fue nada violento. Solo le empujó y Owen cayó de espaldas. Van directamente sobre el bordillo. Yo diría que calculó mal sus fuerzas. ¿Quién le empujó? ¿Fue Mick McKittrick? No. Fue Cameron. Su hijo. No responde a la llamada. ¿Ese Greg confirmó la coartada de Cameron? Sí. Pues que Kenny vuelva a comprobarlo. ¿Rastreaste sus llamadas de esa noche? No, su amigo lo confirmó todo. ¡Laila! ¡Laila, espera! Estoy buscando a Cameron. ¿Sabes dónde está, cielo? Sí. Está trabajando. Ah, genial. Gracias. En el club de golf. Vale. ¿Estás bien? No. ¿Por qué? Van a cambiarme de familia. Ay, cuánto lo siento. Oye, perdona, pero tengo que preguntarte una cosa, cielo. A ver, ¿sabes si Cameron y Owen tuvieron una pelea en el último mes? Ya. ¿Ahora va a por él? Oh, no. Solo lo pregunto porque un testigo dice que tuvieron una pelea. ¿Es verdad? Sí, lo es. ¿Y por qué fue? Papá engañaba a mamá. Con la sin techo. Vi el coche de él donde vive ella. Cam se puso hecho una fiera. Owen le dijo que se equivocaba. Y le creímos. Ya, entiendo. Pero usted sabe que es verdad. Por eso está buscándolo. Se ha acogido el día libre. Su hermana me ha dicho que hoy estaba trabajando aquí. Sí, ha venido a primera hora, pero le he mandado a casa. ¿Por qué? Estaba haciendo de Cady para unos ejecutivos, pero ha empezado a enfadarse y se ha enfrentado a ellos. Gracias. Muy amable. Ha desaparecido a las 11 de la mañana. Hay que preguntarle por una agresión a su padre tres semanas antes del asesinato. Inspectora Stanhope. Hola, soy Jane Ann, de Jumpstart. Ha venido un joven preguntando por Hannah Ferris. Bien, ¿y quién le ha contado? Nada. Son las normas. Pero estaba muy enfadado. Creo que era el hijo de Owen. Gracias, querida. Tenemos que encontrar a Hannah antes que Cameron y traerla como medida de precaución. ¿Hola? ¿Hannah? ¿Habrá visto esto? Es un Seat León, matrícula América, Canadá, Francia. Varón, veintipocos años. Puede que vaya con Hannah Ferris. Olvida eso. Va solo. No pasa nada. Creemos que el hijo de Owen, Cameron, está buscándote. Ya tenemos el coche de Cameron. Eso es bueno. Si va a pie es más fácil. Ha encendido el móvil. Está junto a los huelles. Bien. Manda allí una patrulla, pero no quiero que le espanten. Puede que esté fuera de sí y no queremos que nadie salga herido. Señorita, venga por favor. Sí, sí. 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 ¿Por qué buscabas a Hannah? Quería una respuesta Mamá está desesperada Ya, ¿por eso empujaste a tu padre hace un mes? ¿Para tener una respuesta? Verás, siempre acabamos descubriendo estas cosas Me mentía, ¿verdad? Le pedí perdón porque creía que estaba equivocado Pues que sepamos nosotros Tu padre no tenía una aventura No con Hannah al menos ¿Por qué estás tan seguro de que era infiel? No lo estoy Oiga No puede saberlo mi madre Vale, bastante está sufriendo Bien, adelante Ese día Vi un recordatorio en su móvil Una reserva en un restaurante Si no tenía ningún lío ¿Por qué no nos lo comentó? Aiden Manda una patrulla a los muelles Diles que nos traigan a Gloria, Edwards Creo que Owen había quedado con ella en el restaurante Ah, Helen, llama a Ellie Dile que su hijo está aquí Vale, gracias Jefa Dicen que no había ninguna reserva a nombre de Edwards Pero sí había una reserva a nombre de Ferris ¿Y qué hacía Hannah en el restaurante? A menos Espera Helen ¿Encontraste el expediente del suicidio de la madre de Hannah? Aún no me han llamado de Manchester ¿Sigo insistiendo? No sabemos seguro si está muerta A ver ¿Tu madre es Gloria Edwards La que trabaja con Owen en los muelles? O me lo dices ahora o consulto los archivos Y te detengo por obstrucción a la justicia Sí Se vino a trabajar aquí el año pasado ¿Es Ferris tu verdadero apellido? Era del tío con el que se casó Suele usarla algunas veces ¿Y por qué se volvió tu madre aquí de Manchester? ¿Por mí? Quería estar cerca de mí Pues yo tengo la sensación de que volvió aquí para reconectar con Owen Tal vez Eso no es cosa mía Se lo he dicho Le gusta torturarse ¿Por qué dijiste que estaba muerta? Eso ya lo sabe Papá no quería que Ellie supiera nada de mí Oh, y estabas protegiendo a su familia Aunque yo creo que proteges a tu madre ¿Y por qué? Hemos hablado con el restaurante Tenían una reserva para un cumpleaños Tres personas a nombre de Ferris Pero ni tú ni Owen apareciste Porque yo no tenía ninguna expectativa ¿Lo reservaste tú? No fui yo Fue mamá Pero a él no le interesaba ni a mí Creo que pensaba que yo era demasiado buena con él Quería que él demostrase que le importaba Que mintiera a su mujer Anteponernos Se lo he dicho Está tarada ¿Y eso no te molestaba? ¿En absoluto? No quería ponerle su vida patas arriba Él quería a su familia y yo lo entendía Pero a ti no te quería No nos conocíamos No digo que no le importase Pero la verdad Rechazó la invitación educadamente ¿Y por qué entonces tu madre sí que fue al restaurante? No vio el mensaje hasta que llegó allí Que yo sepa Dio media vuelta y sube Disculpe La patrulla no localiza a la sospechosa en los muelles Solo quería darte mis condolencias En persona Soy Gloria De los muelles Ah, vale Gracias No, ahora no puedo Voy a por mi hijo ¿Quieres que te lleve yo? No es ninguna molestia Vamos, querida ¿A dónde ha podido ir? Que no lo sé Te aconsejo que dejes de protegerla ¿Cómo no voy a protegerla? Es mi madre Jefa Eli no está en su casa Y su móvil está roto con una llamada abortada a emergencias ¿Dónde está? Pregúntale a dónde ha ido Pregúntese a él No, hijo Lleváoslo Lleváoslo Vamos Hanna, tienes que echarnos una mano, querida ¿Dónde podemos buscar? ¿Hay algún sitio con el que tenga relación? Hay un puente Me habló de eso una vez ¿De qué? Saltar con el coche ¿A dónde vamos? No lo sé Bájate si quieres Mi hija está esperándome Ah, vale Pues si tu hija necesita atención Lo dejo todo por ella No somos su prioridad Eso dijo Hanna Me lo dijo Dijo que su madre seguía viva Y yo ni siquiera me di cuenta Fue ella la que fue al hospital No su hija La paciente llamada Ferris Con intoxicación etílica Pero era todo mentira Ella le llama y él viene corriendo A todas las unidades El agente Blake crea haberla visto en la B-23 Este no es el camino ¿Alguien puede acudir? Conozco estas carreteras Agárrate bien Estuvimos juntos años Delante de tus narices Eso es mentira Es todo mentira No Estaba esperando a que lo de Laila se cerrase Porque era lo que te importaba Seguir juntos por los niños Era duro para él Eso no es lo que decía Tú no le conocías como yo Cree en lo que quieras Nunca lo sabrás ¿Verdad? Venga, písele No, no quiero presionarla ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Es un relying用 de Elisa? Sonido Sonido Conozco Sonido Tranquila, respira. Estamos aquí, ya estás viendo. Tranquila. 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 Ignórala, querida. Has hecho lo correcto. Así que está en el restaurante y no aparece nadie ¿Qué pasa luego? Recibo el mensaje y me voy Eso no me lo creo Inténtelo otra vez Tome, gracias De acuerdo Su hija nos ha contado que le gustaba seguir a Owen por internet Torturarse con las cosas que hacía Así que... Vamos a ver esto Bien Me parece que usted recibió esto en su móvil ¿Mmm? Owen Thor echándose unas risas cuando tenía que haber estado con usted en el restaurante ¿Mmm? Le mintió, le dijo que estaba resfriado Pero esto es como restregárselo por la cara Me dio igual Me fui a casa Eso no es cierto, querida Le llamó, ¿verdad que sí? Y me ha puesto cualquier cosa que le dijo que iba a ir a verle Como ya le he dicho, yo me fui a mi casa Pues tiene gracia Porque el GPS sitúa este móvil Su móvil en el Eastgate Le llamó siete veces en diez minutos Estaba con él No Estaba enfadada Me traía sin cuidado Así que fue a plantarle cara Pues dígame usted, ¿cómo ha visto el tamaño de su cuerpo? ¿Y ha visto el mío? Hanna también nos ha contado Que tiene antecedentes de intento de suicidio, ¿es verdad? Le amenazó con lanzarse desde lo alto de ese parking, querida Por eso Owen estaba en el muro Yo ya no aguantaba más Viendo lo que estaba haciendo lejana ¿Qué? ¿Qué estaba haciéndole? Hundirla Aquel rechazo estaba hundiéndola Y las putas mentiras Resfriado Se creía que eso a ella no le afectaría Estuvo dos años sin querer comer Tuve que cuidar de ella sin ayuda Debió de ser duro Pero es posible Que fuera usted la que se sintió rechazada Que fue su dolor, no el de Hanna Yo... A mí él no me importaba Fui a verle para aclarar las cosas de una vez por todas Siempre los ponía a ellos primero Le daba igual a quien apartaba Ni siquiera eran de su sangre Así que fue solo para darle un susto de muerte En ese momento estaba decidida a hacerlo ¡No! Ya Pero él se sentó a mi lado Me dijo que quería estar conmigo No... No sé Cómo se resbaló Pero... En levantarnos Perdió el equilibrio Lo último que hizo fue intentar salvarme La vida ¿Sabe qué le digo? Que me gustaría creer que lo que ha contado es cierto Pero eso sería darle a usted la última palabra, ¿no cree? Contra ellos Verá si Owen se resbaló Lo lógico sería que hubiese aterrizado de pie Pero si aterrizó de cabeza Eso sugiere otra cosa distinta Que o fue él quien se lanzó O que fue usted quien le dio un buen empujón Pero gracias por aclarar el resto de los detalles, querida Ya hablaremos más de eso Gracias, Gloria Gracias, Gloria Gracias, Gloria Te doy las gracias Por colaborar con ellos No habrá sido fácil Si quieres ponerte con nosotros, puedes No habría querido que estuvieras escondida siempre Bueno, algo es algo ¿Cree que Owen habría aclarado todo al cerrar lo de Laila y calmarse las cosas? Puede Pero por experiencia las cosas no llegan a calmarse del todo en la vida Estamos reunidos hoy aquí Venga, no tenemos que quedarnos Esto es un acto privado Vayamos a brindar porque la cosa nunca se calme para nosotros Aquí tiene Tomemos una copa de verdad si quieres ¿O te vas? ¿O te vas a alguna parte? Nunca rechazo una pinta ¿Invito yo? Por supuesto que sí No he sido de mucha ayuda con lo de la pierna Bueno... Tengo que compensarlo Creo que ya lo has compensado, querido Has salvado una vida, ¿verdad? Estás en paz Vamos ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias!